Fue un partido donde dejamos todo, entregamos todo lo que teníamos. La verdad que un lindo rival con muchos chicos conocidos por nosotros que estuvieron mucho tiempo acá. Pero bueno, la verdad que seguimos trabajando y día a día estamos mejorando. Hoy no se nos dio, pero por un lado dejamos todo. Estuvimos mucho arriba, tuvimos por momentos un muy buen juego. Obviamente que el rival juega y se nos vino. Y bueno, no lo pudimos sostener lo suficiente. Pero esto es para seguir laburando. No queda otro y aprender de los errores nuestros. Venimos poniéndole todo. La verdad que los grandes estamos metidos de cabeza en esto. Y nada, a seguir laburando todos los días. ¿Cómo terminó el partido? ¿Un poco caliente también? ¿Son cosas que pasan dentro del partido? Sí, son cosas que pasan adentro del rectángulo y afuera se terminan. Así que caliente por perder, pero bueno, seguimos dándolo todo y firme. Si me decís que me llevo, me llevo el resultado. Bueno, más allá de eso, logramos durante 20 o 20 minutos jugar a lo que nosotros queríamos, que eran los últimos 20 minutos. Le regalamos a ellos 20 o 20 minutos. Juega bien, un equipo juega bien. Donde nosotros, si no hacemos nuestro juego, se nos complica. Obviamente que hay bronca, obviamente que el vestuario sea caldeado, pero el vestuario es caldeado honestamente. Donde uno puede, estamos a decir, estamos a lo que siente, dentro de un vestuario, no afuera. Hay que ser, listo, primero respetuoso de nosotros, después, listo, quitarnos los egos. Todos hoy te queremos ser héroes, pero los héroes siempre mueren, entonces no me sirven. Después, ganamos, sí, estoy contento. Espero estar contento eso mañana. Si me he preguntado hoy, cero contento. Bueno, trabajamos con aspiraciones, no somos, no somos serios en los entrenamientos, muchos en los entrenamientos, bueno, pero hay que, eso, aprender que cuando las cosas ven y no te salen, listo, no hay que cambiar. Listo, no me sale esto, cambia, no, no. Eso, sigo insistiendo hasta que salga, bueno. Y ahora estamos en ese, no, convencer de que aunque las cosas estén mal, sigan, sigan. Después vemos, es mi culpa siempre.